¿Por qué la gente se agachan los entrenamientos? Literalmente líder plus PT Joder El... Que contra nadie No se movía No se movía Hola Hola Estamos por ti allá Ah bueno Si que de verdad eh Que poco me gusta la... Claudio Claudio Y ya... Cansó La gente con agacharse que te llena los entrenamientos No tiene gracia La cosa es estar de pie Y que sea más difícil dar las noches No entiendo Vamos a ros... Rosvegando Ya se he tirado mi pistolita Y... De la mierda Uy si tiene colorines Vamos a observar Venga señores Prueba, prueba yo Mi ordenador acaba de decir xd A ver, a ver... Ahí vale Soy... Soy el solitario Es el señor solitario Si Pero bueno estamos en primera ronda Que hace ahí Primera... Aaaaaaah ¿Seguro corta? ¿Donde estaba? No lo sé Tengo dos en A eh La caja la caja Dale ostia Si hombre ¡Dios mio! Si tenia dos en A ¿Que habéis hecho? Si... Pero... Te fuiste solo Debíamos estar todos juntos No, pero eran dos en A Ah bueno Y eso lo sabemos nosotros por... Te lo estoy diciendo Había dos en A Pero si ya estabamos dentro Ese tío las mete todas a la cabeza No, si si Lidl Club Se le ve con ganas eh Vale el plug Venga va Venga va En la próxima se puede Hay que confiar en la magia de las cartas Estamos en segunda de la ronda ¿Crees que alguien se habrá pillado ese eje? Si Son capaces Vamos que no He visto cosas... He visto cosas peores eh El naranja esta del Apsus Atento mía Buena atrás O me la dan a mi O yo la doy a E Me han quitado 40 de vida tío Me han quitado 40 de vida tío Vale siento los afk Ya... Ya volvió Está abajo Está aquí Está por ahí Uno A mínimo Cómele cómele te apoyo Tío 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 Voy a... Venga ve Venga ve No lo se No lo se Muy buena No me dejas gratis Ay Dios mio Venga va se puede Ve Que W esta en el discord no? No 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 Que me es fatal que bueno Tira 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 Siempre me las llevo yo en la No 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 Es que Susto me ha dado Pilla aca Pilla aca Y cambio Pilla aca y cambio Pilla aca y cambio Necesitamos ayuda embe Esta yendo el morado ¿Donde? Ehh ahí enfrente ¿Aquí? ¿Donde le aparece? Es el unico No 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 aguantad tiempo aguantad tiempo Así se muere por bomba Aguantad tiempo Aguantad tiempo Buena 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 Pero aguantad tiempo Literalmente le tenis acorralado Literalmente el tio estaba a dos mochas de suerte de ganar en plan No hay que ser ¿Donde vamos? No hay que ser cruel No hay que ser cruel No hay que ser cruel chavales ¿Donde vamos? No que se Yo voy a seguir viendo No, voy Mira, mira Y yo voy por Por Vamos a ver si matamos un poco también Si podemos No, no, no Yo voy por aquí Asomate a ver Asomate a ver Asomate a ver Me dolió a mi eh ¿Que queres que te diga? Cuidado En tunel No se muere el hijo del puto Suelta, 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 suelta ¿Me lo cargue? No Efectivamente me tenia que comer la flash Guaaaa La flash fue de ellos Amor Creo que fue nuestra flash Escalera Pueden venir por Las escaleras Shhh Y respawn Y bueno Dejales escuchar Si, si Desesté chavales Joder puta tu No le das No le das, no le das Vete, 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 vete Vete, corre Detrás Gírate con el arma O el arma Lástima me das No le das No le das Ganamos No pasa nada Eh, ¿Alguien sabe el smoke de escalera? No Yo Por favor tíralo No ¿En serio? Nadie se lo sabe Yo era para vacilarte eh Me cago un dios No 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 piqué a nadie ¿En serio? Voy a preguntar casi en medio Rotate anda Rotate pa Rotate pa Unas escaleras Cuidado underpalas Otras escaleras, dos escaleras, uno jungla, uno jungla, Lucas es muy autista, pero con amor. ¿Pero qué haces? ¿De qué te va a servir eso? Quiero preguntar ¿No te van a asomar? ¿No son terroristas? Ellos están muy bien, ¿dónde están? Me voy a ver y ya está, pues te va a esperar uno o dos, ya saben que estás rotando, puedes apuntar a donde miras, por favor. Gracias. ¿Dónde caminas? Apunta más arriba, un poquito. Si, si, si. Trota morado, rápido. ¿Bueno? No lo veo. De medio, de medio. Cuanto, 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 Lucas. Está muerto, está muerto. No, 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 vete, morado, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Creo que no nos escuchas. Ah, lo siento, chicos. Oh, tío. El morado está aquí. Sí, sí. Sí, sí. Este es un tío. Bueno, bueno. F, Lucas, sí, sí. Lo siento. A ver, ¿para dónde vamos? Lucas es un poquito autista. Yo que sé. ¿Qué es autista? Gracias. Te acabas de responder a ti mismo. ¡Abajo! ¡Naranja, por abajo! ¡Naranja, por abajo! ¡Buena! Nadie te amó, ¿verdad? ¡Venga, vamos! ¡Fiesta! Voy a entrarle, entrarle. Ahí hay. Lucas, ¿puedo preguntarte qué haces con pistola teniendo ocho mil setecientos de dinero? Gracias. Ahí. ¡No me deja! ¡Tira, tira! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Tienes ocho mil de dinero? Ahora no. Ahora tiene diez mil. ¿Y no compraste armas? Vale. Niño, reparte. Ya está. Lucas, pasa una acá, por abajo. Vale. Gracias. ¡Toma! A falta de dinero. A vosotros. Cheto, me estás poniendo nervioso. Coge la acá. Coge... Este tío... Este tío me está poniendo nervioso... A unos niveles que no os lo podéis llegar a crecer. Roto, eh. Cacahuete, que solo pueden haber dos palacio, por favor. Cacahuete. Perdón, hostia. Ay, tío. Es que me pone los nervios. El... El niño. Eh... Lucas. Si ves que vamos a otro palacio, no venga. Bro, tu puta madre. Jungla. Yo no he tocado. Diez de vida. Vale. Lo sumo un poco. No. No está. Ahí tiene. ¿Vas a entrar shifteando? Sí. No hay nada, chavales. No hay nada. Sí, la caja. No hay caja, cuidado, eh. ¿Dias es en uno? Ahí va Luka. 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 Luka lo he intentado. Cuidado, usa WP en cocina. Voy a empezar a ir con vosotros Llevo 7 rondas en ir con vosotros Literalmente terrorista Venga, venid, venid Entro yo con vosotros Entramos todos ver ruseando Sin miedo Vosotros seguidme, hasta donde yo llegue El que tiene bomba que va último Ah, es kiwi Kiwi, si ves que alguien se para, me le doy dos tiros, ¿vale? Y si te paras tú también Vamo' pa' ya Bueno, bueno, me lo faltaba El líder que no falla una ¿Qué hace? Disparando al cuerpo Uh, ¿cuidado por cocinar? Asomó a cocina Vale, veo cocina Dos en cocina Veo cocina Mierda Cocina tocao Hay dos en el mismo sitio, eh Todos en el mismo sitio No asoméis, ahora ellos tienen que entrar, por favor No asoméis, no asoméis Ellos tienen que entrar Yo vigiló corta, eh Aquí no Más o menos Ya está, ya está Buena ¿Alguien me pilla el M4? Oh, casi Nada, tengo Nada, tengo Boli con orgullo personal Sí, sí, no pasa nada No pasa nada Aquí está haciendo un gai Qué importante Qué chaval, esto El líder no puede ir primero Tiene potencia No puede ir primero Guau Apuntaste dos kilómetros Encima de su cabeza No pasa nada ¿Qué chaval, qué chaval, qué chaval, qué chaval Ahí, Dios mío Cacau este ahí hay uno ¿Es líder, tú? Le voy a meter así con todo el rabo Tranquilo Vamos a vengar. Que alguien vaya... Que uno vaya a B y empiece a hacer mucho ruido. Voy yo que tengo poco dinero. Vale, que haga mucho ruido en plan... Mucho. Y hacemos cascada por aquí. Silencio, silencio. Nah. Silencio, silencio. Ida a morir. Ida a morir. Un to' muerto. Cuidado, Under Palace. Under Palace, mira, Under Palace. Vale, nada. Están todos en mi rotando, eh. Sí, están rotando, chavales. Les espero. Hice lo que podía. Otro tocado, 25 en uno, y otro en jungla. Conector en jungla. Eh, Lucas, Lucas. Lucas, sal. Sal, sal. No, eso, no, eso. Simplemente muévete para atrás. Lucas, Lucas. No. Perdón. Es que me han sido de alguna manera. Es mejor recargar. Pero es mejor recargar ahí, porque no te veían. Ah, ¿no? Ah, vale, perdón, perdón. No te veían. Tenías un humo en toda la cara, no te veían. Perdón, perdón. Ay... Eh... Voy al medio un momentito, eh. Follow me. Eh... Tengo 8 bombas, así que... Follow the leader, 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 leader. Follow the leader. Ahí cubriendo a medio. ¿Claro? ¡Claro, zoro! Están activando la bomba. ¡Fuera! ¡Astronización! ¿Dónde? ¿La bomba está visible de corta? Sí, 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 yo estoy aquí. ¿La escuchaste? La escuchaste, la escuchaste. ¡Uy, buena! ¡Astronización! ¡Ah, no llego con la bomba! Eh... ¡Tira! Probamos, ¿ah? Ya lo que has matado más que antes en toda la partida, eh. ¡Let's go! ¿Cómo? Que has matado más que antes en toda la partida, digo. No sé, yo juego muy tranquilo. ¿Por qué digo probamos ahí el cacahuate más bien? ¿Qué? No sé, tío. Ya voy libre. Pero no vaya libre. Esto es un juego en equipo. Soy un arma libre, eh. Su hermanito. Lo siento. asiento. ¿sad? 28.3, 1.b. Plantas? Ahí hay... ¡Voy! Cubre, cubridme. CT, porfa Ya, cubro un Unos caleras, cuidado Unos caleras Joder Otro CT Ay, el kiwi Las carencias Carencias, kiwi, carencias ¿Me voy yo a medio? Eh, no ¿Estáis en partida? Sí Nos queda mucho En 6-6 Tiren humos random En A y tiramos P Tranqui, todo el mundo tira un humo Yo no tengo, mierda Lo que sea, un humo, una flash, lo que tengáis Hay que hacer ruido, ¿vale? Ir tirando, ir tirando, me quiero hacer ruido ¡Ahora es verde! Limpio, limpio Limpio, limpio Cubre o corta, cubre cocina Por favor No, no Está en jungla, está donde? Digo lo contrario Jungla, jungla Compre visitar, tierno Nos queda uno ahí Yo, yo, yo Acabo de cambiar Eh, cocina, cocina ya, cocina ya Buena, buena ¿Quién quiere acá, antes de que compres? ¿Quién? No Es la última ronda esta, ¿no? No Eh, no, la penúltipla Hostia, si se bomba Se confirma, soy gilipers Muerto en medio, el que esta más rata Tiene OP rápido Bueno, diría de A incluso, pero bueno De igual ¿Caminar? No No Me viene mal ¿Quién tenga bombas plantas rápido? No, 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 no Buena Cubre, en설... Cubre aps Cubre Aps Cubre Aps Cubre Cociña Cocina esta... moleada Cincuenta De vida ¿Aonde? Vale, sí que cubro cocina Cubre Aps ¡Cocina! A un tiro Que nadie entre, no, 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 déjalo, déjalo El tiene que entrar El tiene que entrar, que nadie se asoma Y se asoma Es mas por ese tema Ah por culo, tu ya no entras en la vida Pero cuidado Montana Quien quiera, que no compre naka No compre naka quien quiera Yo, 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 yo Ah no, pero Montana Torpez Tiene 9000 de pasta hermano, Lucas Hostia Tete Ah pero es que es ultima ronda Y quiero, quiero tirar WP O no, ya esta también Vale Si lo decia por Lucas que tiene que ser 10.000 Cuando lo necesite Antes lo solte 4 AKs Derecho Muerto No 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 Yo voy medio, y tiro para el bodo Yo no quedo campeando aquí Voy por su espalda No te estoy creyendo Vino por detrás, me veo un tiro No bro, me todos tapeo si fallo eso Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, kiwi Tú mata al de eso El kiwi el kiwi murió hay dos tortones se metió voy a alguien por el medio yo voy a contigo vienen a b creo no tiene pinta de ver si 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 chavales si ya van con aca que panda de enfermos joder segunda ronda divertida tío tiras de sumo escopita o algo pero van todos a que en serio lucas el de cipamos crees que tu eh vete te ves la cabeza lo sabes no 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 si te veo la cabeza vete vete nada nada vete 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 no venga tío si te disparan por eso no compren a Lidl tilo puedo a media mi mono a media o yo Pues voy ya entonces Chavales creo que es a esta vez En B, en B La planto de milagro tu Cuidado en medio, mira en medio, mira en medio La hijo de puta tío, Lidl otra vez Otra vez en real Disparale, disparale Bro que asco tío Se supone que este es más fácil Se supone que este es más fácil Y lo mata Míralo y lo mata Pero lo miro El Lidl, el Lidl lleva Caquita eh Eh, me voy en medio y me quedo ahí, vale No, el Lidl no lleva nada Chavales, sabe muchas cosas Bro, bro, el Lidl no lleva nada Creo que es más es burro que otra cosa No, no es que sea burro Es que, eh, esa es agua Miro palas Esa, esa, esa No lo confirme si no ha visto gente No, pues no queréis venir Uno palas Mate ¿Cuál más veréis venir? Mira, el puto Lidl Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Dos, dos, dos Dos en rampa Pegados ya a la izquierda en cajas Venga A chuparla Si os digo que esa, esa cabrera ¿Alguien quiere acá? Si escucha a todos los caballos viniendo Yo, yo, yo Suéltamela Yo me quedo en medio A ver, pero eh Si les escucho a ti, escucho Bueno No digas que, esa Porque yo no les escuché Ya, pero yo sí Ya, pero yo no sé que tú Pero yo no sé que tú Los has escuchado Ya, pero si Si escucho uno solo No te voy a decir esa Eso te va a ver claro Pues afirmaste que Esa, escuchando uno solo No, escucha más de uno Entonces Por eso te dije esa Y yo no sé por qué ¿Estoy en partida? Yo me escucho más de dos o tres Ya, niña, pero me refiero Yo, yo pensé que dijiste Lo de Esa Por lo de que lanzaron Fles de granadas Y Fles de cosas Que no Yo por los paso Lo que me refiero es que yo No, rota la B Rota la B, mierda Si, 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 eso va Voy por medio No, por medio no voy 78 en 3 y medio En corta Ah, ahí fue Mira ¿Estás en partida, chavales? Si Mira donde va a plantar Mira donde va a plantar ¿Qué? Mira Te vuelven a rotar Nunca has salido de mierda Si no tiene Oh, corre No te da No te da No te da Qué asco de camperos Tú les metí un palo Por el culo Y los empalaba Ahí quedaban dos Ya, pero tío Voy medio Yo voy medio Y me quedo Señores Tenéis que campear A ver A verme por favor Alguien Que vaya Eh, nadie me explica Por qué el Lucas Digo, el Lucas Creo que esto se ha metido Para medio Porque tengo El scout Bueno, pues te puedes ir Para B con scout Era WP Mato de uno Va a ser B, va a ser B Me haces en B ya Es que es B ¿Y qué estoy diciendo? He resistido Pero me he cargado ¿Me ha muerto? ¿De cómo la polla amarilla? ¿En arriba o abajo? He aguantado, he aguantado En up En up Ah, no, en ven Ven, 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 ven ¿Cómo que nada? Lucas, dislexico de mierda Perdón, perdón, perdón En furgón Y en fondo En piedra No, otro más en banco Banco, banco, matarlo Faltaban 0,3 No te creo ¡Tiene vida! ¡Joder, tío! ¿No le quitaste Y nada entre tres? ¿Se me ha matado Por la espalda? ¿Este tres en side Limpiando Hizo escuela uno Por la jeta ¡Dios mío! Yo ya aguanto bien A mí no me digas nada También es verdad ¿Le metiste 60, bro? Ya, pero no tienes la WP No le vayas uno para uno Con la pistola Ya, bueno, pero es que Digo, ¿la habéis quitado? Nadie me dice nada Voy a pensar Bueno, entre tres o dos ¿Le habrán quitado algo? Sí, las ganas de... Voy a flash Va a ser B Palaz libre Va a ser B Otro flash He metido molo En... En apps Así que... ¿Cómo pasó? Otro menos Molo Ahora lo tengo yo Así que... Otro menos ¡Una furgoneta! ¡Una! ¡Mirad, una furgoneta! Otro menos Bueno ¡Ah! 85-3 El líder 85-3 Me partió Sí Buena ¡La esquina! ¡Bro! ¡No! ¡Bro! ¡No había, tío! Voy a llorar Como perdamos esta partida Lo siento mucho Pero me quedo con MP9 Para hacer dinero Lo siento mucho Le tengo mucho cariño Yo en MP7 Toma kiwi Voy ya Que alguien vaya a ver Que iba antes Yo ve Vale Cacahuete, ¿dónde vas a ir? Yo voy por Lilepa Aquí no me entra nadie, tío Pero nadie ¿Tienes fuego? Va a ser B Vale Vale Les he dado con granada, eh Un mono Y no ¿No? Ahora que tiró Ve, ve, ve Bomba en B Bomba en B B 57-4, Lidl ¿Dónde está la bomba? En B Me está jodiendo Que justo tiró Joder 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 que uno se vaya por dios Están entrando todas las rondas Luego llueve Voy medio Joder Ay yo ve ¿Alguien ahora? Joder 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 Me meto por palas Joder Digo que me meto por palas Vale ¿Vienen ya? Va a ser B chavales Sí, aquí no hay ni dios Joder Ayuda Uy Estaban todos ahí No les expongáis Que se metan ellos a vuestros picks La verdad es que vicio de arma Joder Joder Están dando vueltas Están dando vueltas ¿Qué más está? Tenemos bomba Tenemos bomba Pues me dieron vuelta a mi entonces Por medio Por medio Dos medios Y venir por favor Creo que dos Miren otra cosa Por si acaso Cuidado por cocina Y corta Por cocina está Cada uno ¿Quién es Kiwi? Kiwi ¿Apps? Mírate apps Estoy mirando apps Sí, pero no te expongas a medio Si miras apps Tienen que venir, si no pierdo Creo que les sale más retable guardar Silencio por favor Vale Vale Ya nada Vale Pillarme a WP Casi seguro Así que seguramente Me guarden ¿Qué haces? Hola Hola Estamos en partida Hola Vale Voy a Voy B Estamos en partida Tu 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 Y lo falle de Vamos 3B chavales Vamos 3B chavales Hola No es B No es B Creo Creo que no es D Los escucho vienen por B ¿Por B o AB? Eh B Hay varios Si viene B Si viene B Si Parecen caballos eh literalmente Venga Lucas ¿Hay alguno en medio? Tal verde Por ahí no se que hace No Alguno de ellos Alguno en medio con WP ¿Como me escuchas? Si estoy caminando Cuidado WP en medio No asome Tampoco 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 Esto va en medio Bomba estará Pero si bomba esto va en medio ¿Que coño? No ves que acabas de plantar Han cogido la bomba y se la han llevado Había una WP en medio Podías haberla cogido Da igual No se no lo encuentro No se puede remontar eh No se puede remontar eh No se puede remontar eh Yo iba a decir Si no fuera por el Lidl Estaría un poco más que hecho ¿Que hace? Que iba a romper eso Ha entrado uno Muerto de uno que entró Raja quédate Cuidado apartamentos Noo dios mio la tech de mierda El Lidl 68 en 3 de Lidl eh Si bueno Te puede Te puede ver antes que tu a el Mierda Lo siento Quiero Venga lo siento Vete a dormir ya Vete a dormir ya Voy en medio Ahí va yo Me voy a Y cubro Y cubro palas Ya que me hiciste tu en B Yo voy en A también Yo voy en B Cubro palas P- Llenos Hola Estamos llenos Quiero preguntar que Que si quieren intercambiar Venga toma porco estamos ocupados Ok En medio Más pinta de B Hemos pinta de A. En vez me he matado a uno, pero no tenía bomba. No hay nadie, eh. Vienen por medio seguramente, eh. No, yo estoy en medio. Ah, ¿sí? Ah, pues... Escucho gente, rata, 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 rata. Corre, corre, corre. No, el Drey si este ahora. Atento. 50 de vida. ¡Buena! Usted tiene que a olerse acá. Dios mío. Bueno, vuelvo a ver. Tremendo acá. Va. Vuelvo ahora, dice. Vuelvo ahora, dice. No, 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 no. Voy... Ah, digo, medio. Medio, medio. Yo ve. Necesito que me abran. Vaya a ver. Esta se puede ganar, eh. Porque si no... En plan, no digas eso. Vale, vale. Pues siempre lo agafas. La chancla siempre está presente. En vez... Ahí... Ahí, ahí. Es que él está ahí, es que él está ahí. Es que él está ahí. Cabron, tío, el amarillo es tonto, ves. Vale. Ve despejado. Comerir gente medio. No, me va, no voy doblé, tó. Bueno, gracias Asustaste Le estoy picando yo, mira a tu otro Y la bomba Es que es el último, el de palas es el último Ah, no, se está aquí la bomba Joder Cubran bomba Yo no me he dado la W, tío Yo no he encubrado medio por si acaso Yo sigo pala Yo, yo, yo estoy en medio Buena Buena Oye, una preguntita al A la persona No sé ni cómo se llama ¿A quién? ¿A mí? Sí, a loca ¿Qué edad tienes? 14 Uy Te lo oí casi No, me cago, me cago en No sé lo que me querías hacer No, era una apuesta que teníamos entre este yo Y qué era lo que ibas a decir Ayuda Es B Ayuda, ayuda Ayuda, ¿dónde? ¿Dónde? Vale O sea, no puedes decir Ayuda Sin Oh, mami, ayúdame, por favor Está la bomba ahí Vale, solo cubre la No No, no, no se puede perder Tengo un 14, 14 Yo te juro, MP9 Y a mí no me lo veo, la W2 ¿Tiene la partida? Sí Vale Pero 14, 14 No, otra vez, no, qué asco Es tan corta Uno Tú puedes No Mierda ¿No ves que diciendo tú puedes la desconcentra? Sí A ver, hermano, pero Joder Simplemente calle Y le cargas más presión encima Exacto No, si me la pela eso Pero como habéis muerto ahí tres, cabrones Si es que no tengo la W de identidad Va con el solo de la poli Nada, me quedo aquí Uno muerto, dos Tiene otro en medio Voy a rotar Desistir Otro en medio Voy a asomar desde Otro muerto Hay otro De ratas Buena Y otro ratas Que alguien le ha roto por la espalda Que alguien vaya Que alguien vaya de TV Kiwi, vete de TV Y rotarle por la espalda de ratas El Kiwi se ve español, eh Míralo Míralo Está duros, tío Ah, que queda otro Medio, medio, medio Medio, medio Asomate Lucas, clic derecho para que salga más lejos la va Así como Asomate Bueno, buen empate Bueno Ah, hay empate Es verdad Pensaba que era diferenciado La mierda, hermano De empate Porcentajes de disparos a la cabeza No está mal Ah, que sepáis que está Esta partida en Twitch Tengo 1,90 de K De hecho Echamos otra 234, Dede Tengo 1,90 de K